¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Si bien no tenemos informe de estado de la base para salvar el mundo, sí tenemos algunas novedades de otras fuentes. Para empezar, decirles que las alertas no se actualizaron, o sea que la alerta con pavos o billetes de rayos X sigue igual en cumbre Spoderno 24. Por otra parte, como es habitual, con cada nuevo inicio de temporada de VR, se actualizó la experiencia que podemos conseguir en salvar el mundo para el pase de VR. Con esta temporada se enerció un poco la experiencia, por lo menos comparando con la temporada UG. El límite diario es de 320.000 puntos de experiencia, lo que equivale a 4 niveles, cada nivel pide 80.000 puntos de experiencia. Recuerden que se puede conseguir experiencia extra completando desafíos del registro. Esa experiencia nos suma límite diario de 320.000. Por ejemplo, en esta imagen que dejo de ejemplo, vemos que el desafío da como recompensas 134.000 puntos de experiencia. Bueno, esos 134.000 puntos nos sumarían a los 320.000. O sea, esta imagen de ejemplo es vieja, no está actualizado. Probablemente este desafío semanal no está dando esta cantidad durante esa temporada. Completando las 30 oleadas de resistencias, vamos a conseguir 263.000 puntos de experiencia. O sea que completando las 30 oleadas, aún nos falta completar algo más para conseguir el límite diario de 320.000. Y esta es la experiencia de cada oleada de Frostite. También nerfearon un poco la cantidad en comparación con la temporada anterior. Como siempre, les dejo el enlace que trae a este documento en la descripción. Mencionar que suelen decirme que consiguen más experiencia que lo que se muestra para las oleadas. Por ejemplo, completan las 30 oleadas de resistencias, y en lugar de conseguir los 263k de experiencia, consiguen, no sé, 400.000. Eso pasa por tener la experiencia supercargada de VR por no completar desafíos diarios. La experiencia supercargada básicamente se aplica también a salvar el mundo. En el video anterior donde repasamos unas cuantas cosas en general de VR, salvar el mundo, LEGO y demás, hablábamos de que el próximo paquete de inicio de salvar el mundo no trae cosméticos. Es que todos los filtradores comentaban que se venía un paquete con el acceso y mil pavos nomás. Pero según comenta Firamonkey, salvar el mundo todavía recibirá un paquete de inicio real esta temporada. La skin tiene el nombre en código Golden Plate. Actualmente no hay imágenes disponibles del aspecto. Y estos serían los cosméticos de ese pack de inicio. Skin Dara, su mochila Mercenary Rastward y el pico Rastward Scabar. Pero recordemos que el paquete de inicio actual, en teoría, si no pasa nada raro, no cambia nada, se va el 6 de diciembre a las 7 PMT. En cuanto a errores corregidos de salvar el mundo, se corrigieron todos los que habíamos visto que se iban a corregir. La durabilidad de la trampa en resistencia, el tajo del dragón de los ninjas, los cambios de casillero no guardados no se mantienen, y el botón editar estilo de los comandantes. En cuanto al error de taquilla, solucionaron este que no dejaba desarchivar mochilas archivadas. En cuanto al contenido, este miércoles 6 de diciembre debería estar regresando Garry dan Caballero Negro. Por el lado de Frostite, Árbol de Luz y el estandarte de Refriga Festiva. Ya veremos si ese mismo día, el 6 de diciembre, nos encontramos con el nuevo paquete. En fin, déjenme saber en los comentarios qué les pareció todo esto.